ganar dinero en gta 5 online es demasiado fácil y esta semana es aún más fácil así que quédate en este vídeo porque te voy a enseñar cómo conseguir dinero esta semana y maximizar tus beneficios comenzamos en primer lugar como ya sabéis 30 por ciento de descuento en el taller vale taller que es un negocio muy importante y que debes tener sí o sí así que ahí tienes ese 30 por ciento de descuento vamos a hablar de los trabajos de clientes del taller que son pues digamos que tenemos que arreglar una serie de vehículos y entregárselos a los clientes que nos han pedido no son son unos trabajos sencillos simplemente tenemos que ir a nuestro coche y le damos a modificar y vamos poniendo las modificaciones que nos piden la lista porque aparece una lista y luego apareciendo un circulito verde si lo vas poniendo bien muy fácil una vez que ya tengas eso completado simplemente le das a confirmar y ya podrás entregar el vehículo esta semana hasta el 29 de junio de 2022 está al triple de dinero y triple de rp es decir que puedes ganar 100.000 dólares aproximadamente incluso 120.000 más o menos dependiendo del coche y de la suerte que tengas también también tienes que tener en cuenta de que bueno habrá cuando tú le das a confirmar tú lo que haces es pagar la reparación pero luego te la reembolsa entonces igual te hacen un pago de 20.000 tú pagas 20.000 y luego cuando entregas el vehículo pues te dan esos 20.000 más un pago extra del cliente que es para tener dos clientes tendrás que tener un elevador hidráulico y eso lo tendrás que comprar a la hora de cuando tú compras el taller pues ahí aparece en extra elevador hidráulico y ese te permitirá conseguir un segundo cliente si no vendrá uno por defecto los clientes aparecen aleatoriamente vale no sé cuánto tiempo van a tardar en aparecer y también dependerán creo que depende también si tú entregas los vehículos en perfecto estado sin hacerles ningún rasguño vale porque eso hará que el cliente esté satisfecho y pues envíen más coches yo no sé si eso influye si no influye a mí normalmente en cuanto entrego un vehículo a los 23 minutos ya tengo otro vehículo en el taller y siempre tengo el taller lleno siempre tengo dos vehículos por lo tanto no sé si será fuerte o no sé pero yo no tenía ningún problema a la hora de que se tienen se llene el taller igual puede tardar más y más tiempo no sé eso ya depende no sé no sé de qué depende eso y también hay otra cosa que te va a ayudar a ganar bastante dinero con el taller esto tienes que tener el taller sí o sí si no lo tienes no lo vas a poder hacer y es con los vehículos de exportación exótica son vehículos que aparecen en el modo libre tanto en sesiones públicas como en sesiones privadas aparecen aleatoriamente con un puntito azul cuidado porque podemos confundirlo con el guardia de seguridad de callo perico que es el que te da la llave para poder sacar la pistola pero sí que aparecen esos puntitos azules son vehículos y cuando tú los encuentras y te subes en ellos los puedes llevar al muelle y te darán 40 mil dólares porque está al doble dinero y doble de repente cada día de la vida real aparecerán 10 vehículos diferentes en esta pizarra que estáis viendo aquí la pizarra si tú compras el taller y no lo has hecho nunca los contratos de del taller pues necesitarás completar al menos un contrato del taller como líder para que aparezca esa pizarra y así poder hacerlo de los vehículos así que si te gusta coleccionar vehículos y esas cosas y hacer estas cosas pues aprovecha lo que está al doble dinero del rp hasta el 29 de junio 2022 y que te dan 40 mil por coche encontrado si son 10 vehículos al día estamos hablando de 400 mil dólares por día ojo por día pero ojo porque si tú completas los 10 vehículos te darán una bonificación de 100 mil dólares que como está el doble dinero doble de rp pues serán 200 mil dólares haciendo un total de 600 mil dólares por día hasta el 29 de junio 2022 claro y eso significa que si lo multiplicamos por los siete días que tiene la semana si lo estás aprovechando y lo haces todos los días pues te llevarás cuatro millones doscientos mil dólares prácticamente habrás amortizado lo que viene siendo el taller si lo y si inviertes en el taller porque el taller ya simplemente con ese 30 por ciento descuento te sale por un millón 100 169 mil una cosa así muy muy bajo es algo millón 300 mil así que es la oportunidad de oro que te recomiendo dicho esto espero que esta información te haya ayudado y que te haya servido y recuerda aprovechalo porque esta semana es muy buena y hasta el 29 de junio de 2022 tendrás tiempo de sobra para poder hacer dinero fácilmente hasta la próxima gente adiós